¿Cómo le va? Bueno, ¿y si estás blanco? ¿Estás ahí con un problema de foco? Bueno, con años. ¿Eh? Sí, está para cumplir. ¿Sabes lo que pasa? Los que tienen canal y después pierden las internas. No, hace un bloque. En definitiva, el que transmite, como siempre, en directo, ¿cómo se llama? Crónica. ¿Estás listo ahí, no? Sí, sí, está. ¿Estás listo? Un minuto. Bueno, hacenle una seña vos y yo largo cuando vos estés. ¿Eh? Ahí está. El proyecto de Lila, ahora se lo vamos a entregar a las copias. Exacto. Bien. Gracias. Gracias. Cuando traiga, ¿qué te gusta? No. 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 Gracias por ver el video.